Por el campo de enero, margarme sin vivir Por el campo de enero, no voy a poder por mi Yo no lo da que quiero, no voy a poder por mi Yo no lo da que quiero Por el campo de enero, ni todo Soy una noche y yo mective Y yo no lo da que quiero Ojo, vaya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!